¡Gato Roboto! Bueno, bueno, pero si es mi enemiga, felina, es el mismo ratón. ¿Miau? No te confíes, te tengo justo donde quería. ¿O no te has dado cuenta? Todos esos desafíos que has superado, todas las adversidades a las que te has enfrentado, solo eran una serie de experimentos para ver si eras un recipiente adecuado, y has demostrado ser muy fuerte y resistente. Se hace el espectáculo perfecto. Se hace el espectáculo perfecto para Rufo, mi pobre perro moribundo. Está enfermo desde hace mucho tiempo. Ha permanecido... He... He... He preservado su vida en un tubo de hidrógeno, pero... Sabía que todo ha... Sabía que tarde o temprano, eso no sería suficiente. No sería suficiente. No sería suficiente. Así que, accedí a la base de datos militar y os encontré a Gary y a ti. Receptáculos adecuados para mí y para Rufo. Ahora... Ahora no se ríen, ¿verdad? Cuando tenga el cuerpo de un soldado y la mente de alguien que ha... Alguien que ha matado... A tanta gente... A tanta... Tanta... Es una vez en mi patio trasero como dos imbéciles. Solo un soldado soquete se quedaría encerrado en su propia nave. Por suerte, su cuerpo no sufrió muchos daños. Ahora, voy a transferir mi... Conciencia al cuerpo de Gary. Y por fin, me libraré de esta... Forma patética. Y luego haré lo mismo con Rufo y tú. Todos lament... Todos lamentarán haberse... Lamentarán... Haberme... Degradado. Y haberme tratado como una rata asquerosa. ¿Qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo ni siquiera lo recuerdo. Ok. Ok, ahora Gary está en el ratón. Y el científico este está en el cuerpo de Gary. Y aquí, chicos, está la batalla más épica. Con el mejor soundtrack de todo el juego. Que, honestamente, está difícil. Si no sabes moverte. Y adivinen qué. No me acuerdo un carajo de las fases. Solo recuerdo que eran tres. Así que... Vamos... Vamos bien. Creo que hay una forma más de atacarlo desde arriba. No, no se puede. Puros misilazos entonces. Oh, fuck. Así que está... No, no, no está la batalla. Pero... De lo que sí me acuerdo es que nos vamos a tener que... Usar todas nuestras habilidades. Uff. Por cierto, como amo esta canción. Si han estado poniendo un poco de atención a los videos. Esta es la música que uso en los créditos del mismo. Ah. Ahí no zigzagueé bien. Muy bien, Gary. Mejor dicho, tú no eres Gary. Tenemos que salvar a nuestro amiguito. Bueno, a nuestro amo, mejor dicho. Esa parte es la más difícil para mí. Mi idea siempre es atacar y escapar. Pero pues... También es un poco jodido a veces. Es la más fácil de esquivar. Pero igual no se confíen. Les puede pasar un Takumi. Y listo, me decimos. Y nos volvemos a curar. Vamos. Hay que alcanzarlo. ¿Ese es el cuerpo? No, espera. Ese es Rufus. Ahí estás, Kiki. Bueno. ¿Ves ese tubo de ahí arriba? Ahí es donde encontrarán el descanso eterno. ¿Estás cansada? ¿Crees que me has vencido? Como si necesitara un... Un... Ah, no sé qué decía ahí. Con este cuerpo tan estupendo. Y... Y pulgares... Aponibles. Ok. Acabaré contigo a la antigua. ¿Tiene una... Un cañón? ¿Una pistola? Dile hola a mi última... Multitrampa. Y ya que estás tan bien, deberías decirle adiós. Ok. Bueno, y aquí nos enfrentamos a Gary. Que tiene todas las habilidades que nosotros tenemos. Por alguna razón. Oh, shit. A la madre. Bueno, esa no la tenemos. Es nada más potente. Creo que la mejor forma de atacarlo es yéndole por arriba. Pero... Tiene este mismo ataque que los... Es mucho más útil. Wow. Esa es una técnica muy buena. Me recuerda ese jueguito del tipo con el jetpack. Lo siento, men. Se acabó. Oh, boy. No. Maldito tramposo. No. Se acabó, gata. No tienes más opción que rendirte. Tu espectáculo ha sufrido muchos años. Alerta. Perturbación detectada. Computadora, no me interrumpas. La situación está controlada. Controlada. Introduzca la contraseña para liberar los tubos hidro... Hublorolosos. Esa mierda. Basta. Aquí no necesitamos tu ayuda. Incorrecto. Por favor, introduzca la contraseña. Miau. Correcto. Liberando los tubos hidroglobulares. Ah, hidroglobulares. Rufus. Rufo. Tienes que quedarte en el tubo. Tu condición es inestable. Oh, no. Espérate. El Rufus no lo va a reconocer. Rufo, ¿por qué? ¿Por qué me reconoces? Soy yo. Soy yo, tu amigo. Tu dueño. Lo no quiero, supongo. Es la conversación más hermosa que he visto. Ok, sigamos a Rufus. Espéreme, Rufo. Para abajo. Uy, ese perro está llegando más lejos que yo. Espérame. Ya lo alcancé y se me rebasó. Una nave. Una cápsula de escape. ¿Siempre estuvo esta cápsula aquí? Misión cumplida. Porcentaje de 75% de tiempo. Duración 3 horas. Y Gary estaba en la nave. Y bueno. Así como así se acabó. Así como así se acabó Gato Roboto. Es un final. Es un final un poco triste para Gary. Porque perdí su cuerpo. Pero... Honestamente. Recuerdo que investigué a ver si existían más finales de este juego. Y no. Todos los finales son lo mismo. A menos que me equivoque. Si en realidad existe un final bueno donde Gary recupera su cuerpo. Lo mostraré aquí. No lo creo. Según yo no existe. Es un poco triste. Porque yo me cariñé mucho con Gary. Pero al mismo tiempo... No está mal. No me quejo. Digo Rufo y Gato y... Se hizo amigo de Kiki. O eso creo entender yo. Porque Rufo nunca cambió de cuerpo. Y ya. Se acabó el cuerpo. Y pues... Ahí está. Se acabó. Tal vez si lo saqué al 100% pase algo. No lo sé. No me importa. Vamos a ver cuánto... ¿Cuánto dijo que lo saqué? 75%. Pero bueno. Supongo que... Eso ya será cosa de otro día. Si no pasa nada al sacar al 100% lo pondré aquí. Y no. Pero bueno. Llegó el momento de... Agradecerles. Por ver este let's play. Fue un let's play muy cortito. Que yo alargué un poco. Porque... No porque quisiera. La verdad no tenía mucho tiempo de grabar. Y por eso este juego se largó más y más. Y... Honestamente lo... Yo lo compré este juego. Solamente porque me recuerda a Metroid. Sobre todo a Metroid 2. Con esa estática de Game Boy. Aunque... Algo que me molesta de este juego es que no... No puedes usar los filtros... De colores... Que desbloqueas. Tienes que avanzar en el juego y luego ya usarlos. Eso es una basura. Si lo desbloqueaste... Estaría bueno usarlos... Ya en cada nueva partida, ¿no? Ya tenerlo desbloqueado. Algo... Es como en Cuphead. En Cuphead desbloqueas un montón de filtros de colores. Pero no los puedes jugar... En una partida de cero. Tienes que... Usar la partida que ya jugaste... Y así... Cambiar a los filtros. Pero honestamente eso es estúpido. Porque... Al menos yo... Soy de esas personas que si acabaron el juego... No tengo por qué rejugar el mismo fichero. Y ya está completo, ¿no? Tendría que jugarlo. Me recuerdo muy bien esas épocas en las que jugaba Mario 64. Y ya teníamos todos los ficheros llenos. Yo y mi primo. Y los jugábamos, los jugábamos. Simplemente nos poníamos a vagar. Por la... Era divertido. Porque... Ni un... Ni él y yo completamos el juego. Compra... El cartucho de mi primo. Era de segunda mano y estaban todos llenos los ficheros. No sabíamos cómo borrarlos. Y cuando descubrimos cómo borrarlos... Para nosotros fue súper... Fue otra cosa. Completar el juego. Y es por eso que yo... Yo me considero una cava juegos. No le veo... La utilidad... De si ya está algo terminado... Volver a jugar en esa cosa. Prefiero reiniciarlo todo. Y pues las recompensas que se desbloquean así... Pues... Usarlas después, ¿no? Por ejemplo Mega Man. En Mega Man Power Up... Si te lo pasas todo el juego... El juego al 100% desbloqueas todo... Y ya tu nuevo partida... Puedes tener ya... Todas esas cosas... Y jugar desde cero. O sea... Eso está bueno. Pero... Es un mal ejemplo... Porque estamos hablando de filtros... Pero ya que... Ese es el chiste, ¿no? Que otra cosa se me ocurre... Mmm... Bueno, ya no importa. Total, este es un juego que yo recomiendo mucho. Más si eres fan de Metroid. Y... Sí, chicos. Voy a subir más Metroid. Aunque sé que muy pocas personas le preguntaban. Pero... Solamente... Como me quedan pocos juegos de la saga Metroid por subir... Dije... Eh... Vamos a posponerlo un poco, ¿no? Podemos otra cosita parecida. Pero bueno. Espero que les haya gustado mucho este juego. De hecho, mira. Aquí tenemos en... Rumble. Este es el vibrador. No importa. Efectos. Y no tenemos desbloqueada nada. Listo. Así que... Que vibre el control. Aunque estoy usando... Eh... El control pro alámbrico. Esta cosa... No... No tiene... Vibrador, pero ya qué. Si usaron los jacores, sí. Pero bueno. Ahora sí. Espero que les haya gustado. Yo soy Takumo. Y nos vemos en otro Let's Play. Eso es todo. Y bye. Yo me voy a jugar a Animal Crossing. Yo me voy a jugar a Animal Crossing.